Hola, yo soy Paul. Yo soy Cristian. Y nos encanta venir a Flexon. Nos gusta venir porque jugamos touchball y brincamos todo el tiempo. Es uno de nuestros hobbies favoritos. Una de las cosas que más me gusta de Flexon es que podemos disfrutarlo juntos y no solo yo. Y entonces, como venimos perseguidos, un día que llegan y que nos dicen, oye, hay una actividad que si adivinas cuántos calcetines está ahí en la hoja, hay concurso para un viaje a Orlando. Sí, y empecé a contarnos y dijeron, los tenemos que ganar. Y ya pasó el tiempo y justo el día del concurso no sabíamos qué era el concurso y estábamos platicando de ir a Disney, que estaría padrísimo que fuéramos juntos a Disney. Nos llamaron y nos dijeron que se ganaron el viaje a Orlando. Le digo, sí, ¿qué tal? Te hablamos de Flexon para felicitarte. Y me dice, ¿qué? ¿Quién es? Y yo, que nos ganamos el viaje a Orlando. ¿Y qué tal? Empecé a gritar de la gusto. Y ya no entendía yo nada. Y me decían, es que tienes que venir. Y yo, ¿cuándo? Y no vería nada de los gritos que pegaba. Vamos a hacer la entrega del viaje que se rifó aquí en Flexon a Orlando. Aquí están los ganadores y pues vamos a entregar a la pequeña y a su papá. Muchísimas gracias, Flexon. Siempre cumpliendo nuestros sueños. ¡Gracias! Nos encanta venir a Flexon. ¡Muchas gracias! Y estuvo muy padre porque es algo que podamos compartir juntos como cada vez que venimos. Exactamente. Queremos agradecerles mucho porque nos gusta compartir mucho tiempo juntos. Y esta es una oportunidad más para seguir cumpliendo nuestros sueños. ¡Gracias, Flexon! ¡Gracias!